Sí, exactamente. Fue declarado el incendio contenido en Guardia de Cenizas. Esto quiere decir que no hay que significa que esté frío ni que esté extinguido, sino que todos los perímetros, al estar fríos, se considera que los perímetros están estables. Puede haber algún tipo de actividad en el medio, en lo quemado, puede que haya alguna isla que, con el tema del avance del viento sur a velocidades mayores, como estamos percibiendo ahora, puede que tome contacto y tome ignición una pequeña porción que no haya sido afectada por el fuego inicialmente, y que se encienda y que se vea humo, que se vea actividad de llamas. Pero eso no significa que se reinició el incendio. Pero hay gente que ha quedado apostado en lugares, digamos, claves, como para poder vigilar que si existen estos reinicios peligrosos, poder activar gente que tengo ahora en descanso, pero que todavía están en nuestra jurisdicción. ¿Esto, Julio, se va a prolongar hasta mañana, por lo menos? La Guardia de Cenizas se va a prolongar varios días. El protocolo es que hasta que uno no pone la mano en cada parte del suelo y esté totalmente frío, no se declara extinguido. Bueno, han sido muchos días. ¿Queda algo por hacer ahora, en adelante, junto al municipio, a las autoridades, o ya depende de las fuerzas políticas, digamos? No, no, digamos, con el tema, respecto al incendio, siempre depende de bomberos. Entonces, nosotros mañana a primera hora, yo personalmente voy a subir con tres dotaciones de TAC, con una dotación nuestra, siempre también colaborándonos los brigadistas, también con distintas cuadrillas, que van a caminar el perímetro, que son muchos kilómetros, y hay zonas de muy difícil acceso para hacerlo, por lo tanto, no va a ser literal, digamos, caminar todo el perímetro, porque no alcanzaría las fuerzas ni la cantidad de gente. Pero es nuestro compromiso seguir vigilando, tanto mañana a la mañana como mañana a la tarde, yo voy a enviar gente, como te digo, personalmente a la mañana, y por la tarde otras dotaciones, con la colaboración de ETAC y de brigadas. ¿Tienen algún balance de la cantidad de hectáreas quemadas? No, a ver, como el incendio comenzó en Capilla del Monte, el incendio se llama Capilla del Monte, y todavía en el norte hay zonas que todavía están calientes, y que incluso puede llegar a seguir quemando. Hasta que el incendio no se declara extinto, no se hace un balance de la cantidad de hectáreas, pero son decenas de miles. Lo último, Julio, y te libero. ¿Qué balance haces de cómo trabajó esta operación conjunta, de los bomberos, ETAC, las brigadas? Yo sé que por ahí es un caos, ustedes tienen mucha experiencia en esto. ¿Cómo han logrado coordinar tanta gente y tantas fuerzas distintas? Bueno, sí, es difícil, sobre todo en condiciones de falta de comunicación. Falta de comunicación no porque fallan los sistemas, sino porque la topografía es tan compleja, que en muchos casos, mira que nosotros manejamos dos repetidoras, dos repetidoras, y sin embargo vos entras en una cañada y perdés contacto totalmente. Ni con señal de celular, ni con VHS, no hay forma de salir. Entonces eso por ahí dificulta bastante. Pero la verdad que la experiencia de coordinar distintas instituciones, incluso las instituciones que no estuvieron en el fuego, ¿no? Como la defensa civil, como los municipios, como la gente de Sanidad, Cruz Roja, etcétera, etcétera. La verdad, un lujo. Un lujo. Yo soy un agradecido al sistema que cada vez parece utópico, ¿no? Es decir, sí, pero tú viste un montonazo de hectáreas quemadas. Obviamente, obviamente que ese es el saldo negativo. Pero el saldo positivo es que se van aceitando los mecanismos para poder trabajar conjuntamente diferentes instituciones, cosa que antes era muy difícil hacer.